Solo quiero baby con los entes, ese que me gusta mucho es evidente Cuando estoy contigo indiferente, me miras y me pongo impaciente Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Me tengo una propuesta, espero que no tarde tanto para darme una respuesta Yo quiero que usted piense en mí cuando se acuesta Que me dé chance, que me voy a mí, le doblo las apuestas Tú tienes algo que no tienes ninguna, me mire y veo sus ojos brillar más que la luna Yo te lo juro, estoy pa' ti que no te quede tu talcuna Tú para mí, es como ganarme una fortuna Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Será que el tiempo nos unió, y ahora que te tengo no pienso dejarte Soñame en el momento de poder amarte, y ahora que eres mía no voy a soltarte Oye princesa, tu boca, tu cara, tus ojos, tus perros Cuando te vuelo al suelo, vuelvo y gasito por el cielo Si no te tengo es como azotar mi semilla contra el suelo Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Si me da un chance de reconquistar nuestro romance y demostrarte Que soy clase aparte, y no pienso negarte Que eres un en un mío, como usted no existe nadie, como tú no hay dos Solo quiero baby conocerte, sé que me gusta mucho ese evidente Cuando estoy contigo es diferente, me miras y me pongo impaciente Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Si no me dieras la oportunidad, dimos los andes, franco, la máquina, el imagilario Evolución, mi alma, y yo, la máquina, la máquina, la máquina, la máquina Full metal, en tu property, yo soy la evolución, magics, beats Vimo los mundos, de producer, y superiority, KM Producciones Benny, Benny Banks, revolución, mini, estilo 100x35 y seguimos mandando a nosotros loco ¡Rá!